Hola, estamos en Quito y se celebran 19 años de la inauguración de la Capilla del Hombre. Este es un mosque no solo de Ecuador, sino de Latinoamérica. En otras palabras, es uno de los lugares más importantes a conocer para todos los ecuatorianos. Hoy vamos a visitar la Capilla del Hombre y la casa en donde Guayasamín vivió sus últimos 20 años. La Capilla del Hombre Algo que nos parece súper chévere es que, al igual que Da Vinci escondía códigos en sus obras, todos los conceptos e ideas de Guayasamín fueron plasmadas en la edificación, que es en sí una obra de arte. A pesar de que él ya no esté, muchas de sus decisiones nos acompañan hasta el día de hoy. Por ejemplo, la piedra que está acá fue traída directamente desde Papayacta. Y adicionalmente es importante mencionar que todas sus obras fueron concebidas con proporción aurea. También tenemos que decir que existe un diseño sismo resistente de su estructura, que, ya saben, en caso de terremoto o de temblores, vénganse para acá. Estamos al interior de la Capilla del Hombre y podemos ver muchas de las series que Guayasamín pintó. Por ejemplo, hay este tipo de cuadros que son de un formato muy grande, pero que están compartidos de módulos, los mismos que si cambian de lugar, el significado de la pintura también lo hace. La cosmovisión andina es una de las cosas más importantes que siempre quiso plasmar Guayasamín, una de las razones por las cuales existen varios cuadros de la ciudad de Quito en diferentes tonos. Estamos con Sandra, ella nos sabe mucha información sobre esto, es guía de la Capilla del Hombre. Lo primero que queríamos saber era la concepción del domo, por qué es. Bueno, la Capilla del Hombre primero es un espacio cultural que el artista dejó para la humanidad y en la Capilla del Hombre el artista buscaba reflejar los logros de Latinoamérica. En este caso, el domo representa Potosí, que son las minas de plata en Bolivia. Durante la etapa colonial los indígenas eran obligados a ingresar a las minas como esclavos, entonces realizó esta obra que quedó en proceso, desafortunadamente pues sufrió un ataque cardiorrespiratorio en el 99. Estas últimas obras fueron realizadas en paneles, al conocer cómo sería este lugar pues había comenzado a realizar las obras de esta forma. Perfecto. En cuanto a los anillos, el de abajo, el del medio y el de arriba, ¿qué significan? La estructura de la Capilla del Hombre, Osvaldo Guayasamín quiso representar tres espacios. Tenía esta concepción acerca de diferentes culturas prehispánicas. En este caso, la Capilla del Hombre está representada en tres tiempos o tres espacios, que comienza desde el salón prehispánico, que sería el infierno, luego en el centro vemos un anillo representando el limbo y finalmente el cielo, que en este caso es el salón contemporáneo, que también cama. Y para terminar, el mural del cóndor y el toro, ¿cuándo es buena suerte, cuándo es mala suerte? Sí, las obras del artista fueron producto de su experiencia. El mural que dejó para la Capilla del Hombre representa una fiesta tradicional que él observa en un viaje que hizo, una fiesta de Perú y Bolivia, capturan a un cóndor, luego es amarrado a la espalda de un toro, pelean entre los dos, sigan el cóndor, buen año, está representando a los pueblos indígenas, mientras que sigan el toro, lo contrario, que estaría representando la etapa colonial. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Estamos en la casa de Guayasamín. Una de las cosas importantes a destacar es que, al ser artista, él mismo quiso proyectar su propia vivienda. Él siempre, con mucho amor a la cultura latinoamericana y demás, su inspiración fue el alma del indígena. Por eso la vivienda tiene muchos laberintos, así como es el alma del indígena. Difícil de descifrar, pero fácil de querer. Adicionalmente, en el momento de la proyección, las cubiertas reflejan las proyecciones de las montañas, justamente lo que es los Andes. Y siempre importante para él destacar la arquitectura colonial, razón por la cual tenemos los arcos de medio punto y el revestimiento en la fachada con piedra, igual traída de papayacta, hace referencia a la cultura incaica. Otra de las experiencias importantes que él tuvo en uno de sus viajes a Sechín, que es una región en el Perú, es que tenía muchas plataformas y hacían rituales de distintos tipos. Entonces, justamente, él quiso traer a colación esa idea. Entonces, la vivienda de Guayasamín tiene distintas plataformas que igual son utilizadas para distintos usos y actividades. Otro aspecto a destacar es que él empezó, digamos, la búsqueda del sitio para poder reemplazar la vivienda. Lo importante de esto es que nunca se le tapó la visual al encontrarse emplazado al lado del parque metropolitano. Quiere decir que él nunca perdió la visibilidad, pero cabe destacar que anteriormente tuvo dos lotes o viviendas en las cuales, por el desarrollo de una ciudad y demás, se taparon con edificios. Entonces, justamente, él pudo aquí vivir sus últimos 20 años viendo a su hermoso Quito. Estamos a punto de entrar a la casa donde vivió Guayasamín sus últimos años. El objetivo no es mostrarles la casa ni la capilla a detalle, sino invitarles a que vengan a este lugar, que es espectacular. Lo que sí tenemos algunos datos curiosos, como que existen 5.000 piezas precolombinas, 3.000 coloniales y más de 1.000 cuadros. Adicionalmente, se pueden conocer espacios que están tal como los dejó el artista, como su dormitorio, estudio y otros. Existe una sala llamada Maruja Monteverde, donde se traen exposiciones externas y lo que se pretende es tener 4 o 5 de estas exposiciones al año de artistas ecuatorianos. Lo que sí nos pareció súper chévere es la Gip Shop, donde podemos encontrar artesanías y artículos hechos por artesanos 100% ecuatorianos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Estamos con el licenciado Pablo Guayasamín, quien nos ha recibido como si fuera nuestra casa. La primera pregunta es, la capella del hombre no se terminó durante la vida de Osvaldo Guayasamín. ¿Existieron cambios contundentes del diseño que él pensó? No, miren, no hubo ningún cambio así trascendental en lo que mi padre junto con el arquitecto Ander Guayasamín planificaron para lo que sería la capilla del hombre. Como usted bien lo dice, lamentablemente mi padre fallece cuando la construcción estaba en un 50%. Pero como estaban todos los planos y todo muy bien pensado y definido, los hijos emprendimos la terminación de esta construcción tan emblemática y tan importante para la cultura de nuestro país, de nuestro continente y del mundo. Como bien menciona, es emblemática a nivel nacional e internacional. ¿Pero existe en el mundo otra capilla u otro templo dedicado al hombre como es este? Que yo haya sabido, no. Lo que sucede es que mi padre decía, hay grandes catedrales, grandes conventos, grandes iglesias dedicadas a dioses que no sabemos si en realidad existieron o no existieron. Y por qué no hacer un reducto pequeño, una capilla íntima, donde entremos no a rezar ni a pedir nada, sino a meditar de dónde venimos, qué nos ha sucedido históricamente y hacia dónde caminamos. Entonces es un sitio más de reflexión que de oración. ¿Existe o existía otro anteproyecto para construirse en los predios en la parte baja? ¿Qué pasó con ese proyecto? Bueno, el problema fundamental es que, lamentablemente, en nuestro país con gobiernos anteriores, no ha habido ningún apoyo a la empresa privada que ha emprendido en el campo de la cultura. Esto ha sido un esfuerzo familiar, un esfuerzo de mi padre y un esfuerzo de amigos de distintas partes. ¿Se tiene tasado, más o menos, por la cantidad de colecciones que tiene y de la obra misma de Osvaldo Goyazamín, el valor total de dólares? No tiene precio. Es invaluable ahora, ¿no? ¿Usted cómo puede poner un valor a una pieza prehispánica que tiene 5.000 años antes de Cristo? No tiene valor. O igual a una obra de la colonia, donde están estas creaciones hechas por los grandes maestros, tanto ecuatorianos como de distintas partes del mundo. Hay una obra de Guató o un Picasso o cosas así. La fundación atesora bienes culturales muy, muy importantes. Entonces, no hay precio, digamos, con qué pagar. ¿Cómo se sustenta la fundación? Bueno, nos sustentamos con el turismo que ingresa, con la venta de unas obras gráficas, con eventos que se desarrollan acá y que centavo a centavo van ingresando a la fundación y con eso nos mantenemos. Igualmente, llevamos la obra de Goyazamín a otros países, a exhibiciones y reconocen un royalty por prestar esa obra para estos eventos culturales. En cuanto al ámbito político, Osvaldo Goyazamín se consideraba una persona política, apolítica. Es un hombre progresista, un hombre defensor de los derechos humanos, defensor de la vida, defensor de los humildes. Yo creo que fue un hombre de izquierda y se expresa claramente con sus obras. Pero él nunca quiso afiliarse a ningún partido político porque no quería perder la libertad de decir lo que él piensa, sean o no sean coidearios de él. Bueno, él, amigo de muchos presidentes nacionales, internacionales, ¿nunca hubo ningún roce en cuanto a la ideología de él con la política o...? Él respetaba todos los criterios y se sentía capaz de crítica o de aplaudir a cada uno de los dignatarios que le brindaron su amistad. Es inconcebible para muchas personas que mientras le hace un retrato a García Márquez o cuatro retratos a Fidel, haga un retrato a la princesa Carolina de Mónaco o tenga de amiga a Liulman o cosas así. Entonces no se explican cómo es que hace un retrato, por ejemplo, al rey Juan Carlos de España. que sería la otra cara de la moneda totalmente. Y no, fueron sus amigos y él los respetó con sus criterios. En cuanto a las marcas que se lleva de la fundación, cuando nos conocíamos hablábamos de este vino que Guayasamín es parte de la fundación. Mire, hay muchas empresas privadas que quieren presentar sus productos a través de la marca Guayasamín. Porque Guayasamín es reconocido a nivel del mundo. Si no fuera, si no tuviera esa presencia cultural, plástica, nadie le buscaría para nada. Pero hay un chocolate que ahora va a llevar el nombre de Guayasamín. Hay los vinos Guayasamín. La familia El Juri de Cuenca fue quien convino con mi padre que esta sepa que de un vino chileno lleve su nombre y que es un vino de gran calidad. Yo tengo, bueno, es una cuestión un poco más personal. Yo intenté venir unas dos, tres veces en alguna época porque siempre veníamos de la Bienal y siempre habían eventos o diplomáticos o privados. ¿Por qué cree que escogen este lugar para esos eventos? Porque sin lugar a duda es uno de los lugares emblemáticos que tiene la ciudad de Quito. como le dije, que tiene el Ecuador y América Latina y el mundo. Por motivos de exposiciones me ha tocado recorrer varios países porque yo acompañaba las obras de mi padre en esas exposiciones y participaba en estos montajes. Y le prometo que ni la casa de Neruda en Isla Negra ni la casa de la Chascona igual de Neruda o el Museo de Julio Leparque en Mendoza o la Casa de Víctor Delfín en Perú o los distintos museos que hay del escultor colombiano. Botero. Botero. Ninguna se compara o puede alcanzar la magnificencia que tiene este centro cultural o este espacio cultural. Tenemos tres hectáreas y media destinadas a la cultura donde está su casa de vivienda, donde está la capilla del hombre y donde está el entierro arqueológico. Todavía para finalizar, ¿piensa que existen esos problemas de raciales o discriminación en el país y en Latinoamérica? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí, porque vemos si nos remontamos al Páramo o nos vamos al Guasmo o nos vamos al campo, en la sierra, en la costa, hay una cantidad de gentes discriminadas, hay una cantidad de gentes explotadas que parecería que seguimos viviendo en siglos pasados y no en pleno siglo XX. Cuando usted ve campesinos que aran la tierra descalzos en condiciones infrahumanas, usted se pregunta por qué esto y los políticos no dan las soluciones, lamentablemente. Debería haber una generación más generosa, más responsable, más vinculada al dolor humano y tendríamos otra sociedad. Bueno, vamos a asistir también al evento de la noche, nos explicaba que era un triple festejo, una triple ceremonia, ¿no? Sí, exactamente. Un 29 de noviembre se inauguró la Capilla del Hombre, se reabrió la casa de mi padre como un centro cultural, como un espacio cultural. se inaugura el Museo Arqueológico que mi padre no supo que en su propio terreno habían esas piezas y muere sin saberlos. Yo estoy seguro que si él sabía que en su propio espacio donde él vivía habían piezas arqueológicas, no se moría hasta él mismo no hacer la excavación que él más tarde se hiciera. Muchísimas gracias por este espacio y por responder las preguntas. Bienvenido y vamos a disfrutar.